Lo que buscamos con esta experiencia de que la hemos llamado el mar nos unes es fundamentalmente esto, integrar territorialmente y socialmente al país, digamos, ¿no? Experiencia de chicos de todo el país, como entrerrianos, catamarqueños, riojanos, sanjuaninos, que están participando de esta travesía y al mismo tiempo hacerlo en conjunto con chicos del Liceo Naval, digamos, ¿no? Y me parece que esta mancomunión entre el mundo militar y el mundo civil es una cosa que tenemos que alentar en estos momentos y yo creo que es una experiencia que los chicos nunca se la van a olvidar, digamos, ¿no? Los chicos que han hecho estos seis días, siete días de travesía seguramente la recordarán toda su vida, ¿no? Estar en la fragata, bueno, es algo increíble y maravilloso. Tuvimos actividades, aprendimos a ser amarras, aprendimos a escapar en caso de emergencia, todo un poco. Es increíble, pudimos conocer el mar, muchos aquí no conocían el mar y tuvieron esa oportunidad. Y gracias al estudio y nuestro esfuerzo pudimos estar aquí. Es una experiencia inolvidable para todos los que pasamos acá, incluyendo los chicos de las otras provincias. Nos llevamos un momento único entre todos, nos empezamos a unir como grupos, cambiamos culturas, nos preguntaban del Liceo, nosotros preguntamos de ellos, de las provincias. También, bueno, tuvimos clase, nos... Tienen algún rato libre, jugamos entre todos. Y, no, una experiencia muy inolvidable. La verdad, no solo hay que esperar a estar en la escuela naval para venir, sino aprovechar los momentos. ¡Suscríbete al canal!